don guillermo gracias por la invitación señor muy buenas tardes carlos muy buenas tardes a las personas que nos estén escuchando y los que se sumen en los siguientes minutos es un placer estar de nuevo desde el otro lado el mestrador comentando un poco la realidad de las personas que estamos de este lado el mostrador hoy con un tema muy importante muy importante tal vez el más importante que es el tema de la discriminación tanto por discapacidad como por etnia por la ignorancia que existe en nuestra sociedad tú cómo estás carlos buenas tardes muy bien maestro pues echándole muchas ganas con esta situación que venimos trabajando ahorita durante algunos meses el bastón de mando y pues justamente platicando de este asunto de la discriminación pues nos hemos estado encontrando con un montón de temas pero ahorita los abordamos ahorita los abordamos este por favor explícale a nuestra gente ya sabes la intención de este programa si correcto es siempre hacemos esta explicación corta este programa se llama desde el otro lado del mostrador porque durante mucho tiempo yo trabajé yo no cuando no tenía mi discapacidad como como tanta gente trabajaba en una empresa andaba en mi carro llamaba por teléfono que se yo iba a restaurantes y yo veía en las banquetas de repente una rampa para decir ruedas de repente en un ascensor un rotulito en braille de repente una guía podotáctil para la gente que anda con bastón y yo pensaba que con eso yo sentía que la que la sociedad estábamos cumpliendo con las personas con discapacidad hasta que me tocó cambiarme a este lado del mostrador y descubrir que no es así que la ciudad del país y no sólo méxico es una cosa que se tiende a todo el mundo en diferentes grados de seriedad este la verdad es que el mundo es un mundo hostil para las personas con discapacidad llámese aeropuerto llámese restaurante llámese transporte público llámese banqueta llámese como se llame la verdad es que este las personas que somos ligeramente diferentes simplemente somos discriminados por esa diferencia y este programa se trata pues de contarle a la gente qué pasa cuando estamos de este lado del mostrador y justamente eso es algo que nosotros también valoramos y ponderamos muchísimo el ponerse en los zapatos del otro y cuando me refiero valoramos hablo en plural me refiero directamente a todas las personas que de una manera o de otra estamos trabajando en colectivos juntos separados en solitario por el reconocimiento de los derechos humanos de toda la sociedad por hacer un méxico más incluyente y que en esta en este proceso tenemos que educarnos y educar es es correcto en realidad este lo que llamo la conclusión que hemos llegado después de varios meses de estar en estas en estas en estas tertulias es que que no somos necesariamente discapacitados sino es la sociedad la que nos incapacita es decir este de acuerdo de acuerdo a la convención de los derechos humanos todos tenemos derecho qué sé yo a la vida todos tenemos derecho a a tener un empleo pues no es así ese derecho derecho no se cumple todos deberíamos tener derecho de caminar en una banqueta todos deberíamos todos deberíamos tener derecho de ir al cine bueno los que los que pueden ver todos deberíamos tener o sea y no es así una persona que no ve bien pues no puede no tiene acceso realmente a las banquetas no tiene acceso a un restaurante fácilmente una persona que tiene un problema motriz este de otro tipo que le falta un miembro que no escucha no existen las o existen muy pocas este posibilidades de que acceda a lo que accede el resto de la gente y eso es totalmente injusto porque al final del día este pues la convención de los derechos humanos es muy simple habla de todos derechos universales así es y es que además hay que entender que estos temas de la desigualdad social es una realidad basada en una percepción porque es una realidad porque lo vivimos y tenemos testimonios aquí incluso en el otro lado del mostrador han circulado montones de testimonios y de propuestas y la necesidad de establecer soluciones y de generar políticas públicas y de hacer desarrollo urbano y montones de cosas pero también esos productos de una percepción de una percepción de masas privilegiadas y cuando me refiero privilegiados es porque hacen uso de su capacidad motriz visual intelectual su posición económica su color de piel o su origen étnico para ir segregando a los demás que no cumplen con este canon de normalidad porque se considera que los que no conocemos este grupo entonces somos una minoría cuando incluso tú lo has mencionado varias ocasiones las personas con discapacidad son una gran minoría adelante guillermo mira este el el de hecho ahora que es sobre todo el tema ético a mí me llama me llama especialmente la atención yo yo empecé en esta lucha como tú recuerdas cuando empecé con el tema del arte y descubrí que que a pesar de del esfuerzo que hace otras que hacen muchos artistas en méxico y en el mundo las personas que tienen serias discapacidades y de todas formas logran este plasmar sus creaciones en la plástica verado en el buen o en la danza que de todas formas somos discriminados por nuestra por por nuestro problema por nuestra nuestra debilidad pero cuando se trata del tema étnico es igual yo a mí yo he tenido la suerte y la tuve en el pasado cuando cuando veía mejor este por ejemplo de ir por una carretera en aquí en en la sierra de de hidalgo este y de repente un indígena una persona de ascendencia indígena de las de las naciones nativas este vendiendo unas esculturas en madera maravillosas que realmente cada una después averiguamos le tomaba como cuatro meses hacerla y tú ves a la señora del jeep de lujo prorrateándole este cómo se llama esto regateándole por 500 pesos una pieza que de la que sin duda ella la compraría por 10 mil en el palacio de hierro perdonando que existe el nombre pero es decir simplemente como es un indígena instalado de una carretera entonces voy a voy a tratar de explotar lo voy a tratar de discriminarlo y no está no puede llevar su obra a esa galería en polanco o en la loma en el distrito de arte de monterrey porque no es una persona probablemente sin la formación cultural formal que 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 consideramos válida tal vez no habla bien español tal vez no maneja bien las matemáticas por supuesto que no tiene internet este etcétera y entonces nos consideramos consideramos justo regatear de su trabajo verdad cuando es igual de válido que el de un artista que 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 no tiene esas limitaciones pero es que hay por ejemplo nos queda muy claro la forma en la que se valora y se precia que son cosas diferentes el trabajo según quien te lo da o sea nosotros por ejemplo aquí hemos tenido en el otro demostrador a personajes del arte como el maestro pancho cárdenas este hemos tenido personajes de la política hemos tenido personajes de la lucha social de los derechos humanos de varios de varios niveles pero date cuenta como a ellos y se les escucha tanto por su trabajo como por la apreciación que tiene el mundo de ellos sin embargo por ejemplo llega alguien como carlos y dice hey es que las minorías es una es netamente una infame apreciación de los sectores privilegiados y lo primero que muchas personas van a decir a ver y disculpen el lenguaje pero es que además es lo más común y son cosas que me han dicho en mi cara a ver pinche prieto tú de qué hablas es correcto entonces tengo que ser caucásico ojo claro cabello rubio y lacio para que entonces mi palabra tenga valor ahí entonces encontramos que la situación de la estimación proviene de una apreciación de los privilegiados con apreciación hace si no mal recuerdo dos o tres años a lo mejor es una es más tiempo pero es lo que recuerdo sacó una campaña de unos niños que tenían una muñeca negra y una muñeca blanca y le preguntaban cuál era buena y los niños decían la blanca porque no es el valor del blanco o el negro sino es la capacidad de retención de los niños ante las actitudes de los padres respecto a cómo se comportan con blancos y con morenos o blancos y negros mira mira ahí hay una hay dos dos anécdotas hay una que ya ya es vieja ya tenía unos 10 años pero yo siempre bueno la traigo a colación cuando hablamos temas como esto porque a mí me hierve la sangre y me parece increíble hace unos 10 años en un hotel muy conocido de una cadena española muy conocida que que se llevaba a un congreso latinoamericano no me acuerdo si derechos humanos o qué y resulta que los guardas en los polis en la puerta no le permitían la entrada a rigoberta menchú porque pensaban que era una de esas señoras que llegan a vender artesanías siendo premio nobel de la paz y solamente porque es una persona con características nativo americano no no porque tal como dices tú no es no es güera y de ojos azules como el de los derechos humanos que venía de nueva york verdad es es increíble y efectivamente ajá como te ven te tratan y es ahí donde empezamos con el tema de discriminación incluso incluso hay otra la otra anécdota es yo yo viví en eeuu hace muchos años este vivía en miami donde tenía pues convivía mucho con latinos con 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 cubanos dominicanos etcétera pero principalmente cubanos y me acuerdo una vez que había un ya ves que los cubanos son muy son muy creativos y habían hecho con una combi volván la habían convertido en una lancha y habían remado hasta las costas de florida y que que la marina trataban de repeler los que regresaran a cuba este y me decía un amigo por esto digo esto fue hace muchos años porque me dice si fuera un alemán de dos metros saltándose el muro si lo recibe con los brazos abiertos pero como es un cubanito prieto vaya de vuelta para su hilda así es en esta esta situación de la discriminación étnica es algo muy parecido lo que pasa con las personas con discapacidad la gente como nos ven entonces somos o no somos un producto somos o no somos un cliente somos o no somos un ciudadano de valor el problema con la discriminación étnica es que se suman todavía más allá de que de que no nos pelan además se suman elementos de discriminación sobre nuestras conductas mira yo por ejemplo les voy a contar una anécdota yo de yo soy afrodescendiente mi madre cubana este mi padre mexicano entonces pues obviamente mi anatomía no es tan indígena no es indígena porque no tengo tantos rasgos ahí si no lo voy a tener pero no no son principalmente pero mi tono de piel tampoco es tan oscuro entonces es un rollo hace algunos años me compré un mustang un coche que además amo y adoro lo tengo ahí de repente ya no salgo tanto con él tristemente y ahora les voy a explicar por qué es un mustang viejo los de los noventas pero yo amo ese vehículo porque además cuando yo era joven y veía un mustang decía o un día me compraré uno y la suerte me bendijo me cayó trabajo la oportunidad buen precio oportunidad y ahí está el bebé pero tiro por viaje la policía me detenía a ver sus papeles a ver sus papeles en esta en esta desafortunada situación con una propiedad que te ganas con tu trabajo si yo estoy bien arreglado o sea me pongo traje corbatita todo el rollo y estoy manejando ese coche no me volvían a ver ni me molestan pero si ando un poco menos arreglado me pongo una gorra cualquier cosa de ese tipo tristemente me paran ahora yo he sumado en un día tengo el record de que cuatro veces en menos de tres horas y o sea de hecho un día iba con un amigo y dice bueno por qué por qué lo detienen nos acaban de detener hace un rato por lo mismo para hacer chequeo de papeles y el policía simplemente contestó es que joven mira el coche y mira el que lo viene manejando no es lógico que una persona como él traiga un coche de estos bueno justamente eso valóralo cuando por ejemplo entras a una tienda departamental y se te queda pegado uno de estos vigilantes del lugar porque te vas a robar algo porque en esas tiendas los que no roban son los blancos los morenos los negros los mulatos si robamos según su perspectiva ajá y y y y y tienes dos realidades ahí por un lado este efectivamente que te pongan el ojo encima porque creen que vas que te vas a robar algo y en el caso de las personas como yo y sin duda también las personas de apariencia menos menos caucásica menos rasgos indígenas o negros o mulatos o criollos saltapatas además se hacen los tontos es decir a mí me ha pasado yo yo me atrevo cosa que que hay quien dice que no debería pero yo me atrevo a ir a tiendas a comprar cosas pero yo para cualquier cosa tengo que preguntar pues yo veo oiga digo yo no alcanzo a ver mucho pero si claramente me doy cuenta que viene un empleado y donde me ve con el bastón se da media vuelta y agarra por otro lado ¿verdad? lo tengo que decir joven joven porque les da pereza o les da o piensa que que no sé que no vale la pena y sin duda eso que mencionas les pasa también en las tiendas yo o sea no dudo tantito que una persona de muy morena o negro una persona de aspecto muy indígena este que entre a una de estas tiendas popofre en polanco no dudo que o los empleados le huyen o lo tratan de sacar no de hecho en esta yo tengo una mira una lista de más de 30 años de anécdotas de entrar a una tienda a quererme comprar un traje una camisa una corbata que me digan joven es que aquí es muy caro o que va entrar a un restaurante y que en la entrada te digan mírese usted y mire la gente que está allá adentro por favor retírese qué barbaridad entonces date cuenta como hay un punto en el que las personas con discapacidad y la discriminación étnica en ambos temas de discriminación tienen un punto de convergencia para la industria para el capitalismo para la sociedad privilegiada no representamos ni siquiera un cliente y y es es un error es un error garrafal porque la verdad hay hay este por un lado como hemos mencionado y bien mencionabas hace un rato las cifras son apabullantes las personas yo no no conozco tanto de las de las de las de las de las de las pero las personas con discapacidad somos entre el 12 y el 14 por ciento de la población del mundo estamos hablando que somos más de mil millones somos como la población de china somos una minoría enorme enorme que realmente cometen un error las los empresarios los restaurantes los hoteleros las aerolíneas al no ponernos cuidado te voy a decir por otra cosa que también le afecta a los discriminados étnicamente que tenemos la costumbre de regresar a donde nos tratan bien y el y el cliente que retorna es el el secreto de cualquier negocio claro uno uno a donde regresa donde lo tratan bien así que discriminar a una persona solo por su apariencia es es un error enorme que y como dice si lo tenemos clavado culturalmente hasta en las novelas yo me acuerdo cuando yo me iba a venir a vivir a México ya hace muchos años la primera vez en el 92 93 este que alguien me decía mira pero no vayas a creer en la única solo en las telenovelas la empleada de la casa se parece a Talía en la vida no es así y yo yo lo digo con risa pero pero realmente no es es de ponerse a llorar fíjate que para mí si es de risa y es de risa que tengamos que recurrir todavía a esos cliché para identificar a un grupo a un grupo social a un grupo étnico a una población nacional yo tuve y si eso si lo digo como un privilegio me tuve una beca para estudiar en España y estando allá aproveché estudiar medicina y empaparme lo más que se podía y constantemente los comentarios de ah mexicano nosotros llegamos a civilizarlos este oye y no trajiste tu sombrero ay no tú no ocupas una cama en cualquier muro te puedes acostar y dormir vaya si era si era esta situación como muy complicada pero ahora imagínate el mexicano a ver tú estás hablando de mil millones de personas con discapacidad yo te hablo al menos en México tenemos a 1.2 de la población mexicana como afrodescendiente según el último censo que además fue un censo hecho con las patas y ahorita cuento mi anécdota al respecto al censo muy indignado con el Inegi este que son 100 son 705 mil mujeres y 677 mil hombres o sea estamos hablando de un millón 377 mil individuos mexicanos que se identifican como afrodescendientes hasta ahí dices no pues si son un montón y no pero no somos tantos no somos tantos cuando lo comparamos con las comunidades indígenas las comunidades indígenas las personas censadas en este año de pandemia gracias sumaron 25 millones la población de la ciudad de México para a 25 millones de indígenas que levantan el país y que ellos son esos 25 millones los que sostienen la economía del país ¿por qué? porque el producto del campo sale de sus terrenos porque la mayor parte de la mano de obra del país es indígena ¿de dónde crees que sale el sillón donde estamos sentados la ropa que usamos la comida que llevamos a nuestras mesas ¿de dónde crees que salen? salen de esas 20 millones de personas que sostienen económicamente al país y su productividad que trabajen en minas que trabajan en campos que trabajan haciendo haciendo actividades manuales y aún así se les trata con la punta del pie porque esos 25 millones sostienen además de la productividad de todo el país porque su producto se va a Estados Unidos Canadá y en algunos casos Centroamérica Sudamérica y Europa pero además esos 25 millones sostienen una economía en constante especulación la economía mexicana esos 25 millones sumados a otro millón más un millón trescientos más se encargan de fortalecer robustecer todo el trabajo que tenemos en el país y que cada vez que ellos intentan buscar destacar en el deporte en la cultura en las artes obtener educación que se valore su lengua que se valoren sus costumbres sus usos sus tradiciones el Estado les dice ah sí yo te mando lo que necesites pero en la práctica la educación rural es una basura porque está hecha con el trabajo de toda la comunidad y el Estado no interviene la situación médica tampoco funciona vaya hay un montón de situaciones en donde este grupo de 26 millones de personas que son los que verdaderamente sostienen al país son los más marginados porque además si los empoderas y les das mayor posición después ellos pueden ser tus jefes y qué raro se vería a un caucásico trabajando el campo haciendo tela o haciendo algún trabajo que le corresponde a los negros o a los indígenas mexicanos Guillermo adelante no es correcto mira yo en eso tienes toda la razón realmente el no sé por dónde siempre hablamos del tema de educación del tema cultura este no sé realmente si porque no se trata de hacer leyes porque si hay algo que tenemos son leyes o decretos sino que se cumpla lo que hay es decir este lo que hemos hablado alguna vez que yo en nuestras exposiciones de arte hemos querido hacer este talleres de empatía donde le digamos a un a un voy a hablar de discriminación pero para el efecto es lo mismo discriminación por discapacidad este decirle agarrar de repente a un presidente municipal y decirle venga señor póngase esta esta antifaz vamos a caminar por la banqueta usted y yo aquí aquí donde está donde están las ventas callejeras y donde está la patrulla parada sobre la sobre la sobre la rampa y o al 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 padre de familia o a la madre de familia que no comprende la dificultad de su hijo decirle venga señor siéntese en esta silla de ruedas a la maestra siéntese en esta silla de ruedas ahora si vamos por aquí este o llegar a un ascensor y con todos los números tapados y decirle ponga el piso 14 como nos ocurre a los que no vemos cuando no tiene plaquitas de 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 braille es decir es un tema de empatía es un tema que la gente la nuestra 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 educación nuestra cultura debería considerar a las personas con discapacidad o sea debería educarnos para entender lo que les pasa incluso ahora que te refieres a los a los al tema de la discriminación étnica de todas maneras cuando estábamos en la escuela este tú no escuchaste mucha música realmente indígena lo más lo más nacional o sea escuchaste mariachis escuchaste este pero realmente la música autóctona pues solo los que están parados ahí afuera afuera de la virgen de guadalupe o este ni se diga los ritmos los ritmos afro afrodescendientes que además son los padres de toda la música de toda la música este como se llama alegre del mundo ajá la música caribeña hay un tema la música caribeña es la abuela del hay del tú sabes de la cumbia de la salsa de los blues del jazz este y tan es así es muy vaciado pero tú ves hasta un grupo de estos este totalmente africanos que están con uno lo vi el otro día viendo uno de los videos precisamente de nuestra querida este Jennifer Cabrera que tal vez nos está viendo allá en Italia este si tú empiezas a oír el ritmo de los africanos al minuto todos los que están ahí están llevando el ritmo con el pie es realmente contagioso y sin embargo no le das el lugar o no le hemos dado el lugar en pues en la sociedad formal por decirlo de alguna manera si fíjate que por ejemplo aquí Bonnie Hernández escribe desde mi página desafortunadamente todo lo que no entre dentro de los estereotipos que marca la sociedad es malo cochino degradante y feo estamos muy mal no cabe duda que los valores se han perdido no es que al contrario estos son valores que han prevalecido durante siglos así es así es nada más vamos a pensar a ver por ejemplo yo sí crecí con música indígena y sí crecí con música afro crecí con un profundo orgullo a ser afrodescendiente porque mi bisabuelo un poeta Nicolás Guillén se encargó muchísimo de que la sociedad cubana y obviamente nuestra familia estuviera orgulloso de sus raíces y de quienes éramos de dónde veníamos que finalmente provenimos de marcas de latigazo y de y de barcos llenos de enfermedades somos descendientes de esas de esas vivencia tenemos obviamente mucha sangre de resistencia lucha y gritos de libertad pero tristemente el valor que se le da al a ser caucásico a estar eh valorado por tu color de piel valorado por tu origen étnico eh y tú tocaste algo muy claro el mariachi el mariachi ni siquiera es realmente mexicano ajá es una adaptación en México pero se hizo una apropiación a partir de que fue lo que nació de la nueva Galicia ajá y el virreinato pero por ejemplo perdemos perdemos de lado hablamos chécate como está la discriminación étnica que tenemos un Benito Juárez reconocido como presidente indígena tenemos aún eh porfirio Díaz del cual no se habla de su condición étnica aunque también era indígena de Oaxaca pero no se habla de los presidentes negros no se habla de las de las independencias bueno de hecho ahora que mencionas independencia porque eso es además este yo lo supe gracias a ti y a tu libro este dos datos muy importantes el primer grito de independencia que se dio en México lo dio una persona negra o la Yanga Yanga el 10 de agosto de 1603 o sea y bueno ese fue el primer grito en México pero como es que el primer país que declaró su independencia de España en América su independencia en América era de Francia fue Haití y también fue un 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 esclavo negro es decir un esclavo negro que llegó a ser gobernante pero el punto es que no o sea y esto en ambos ambas ambos gritos este este de Haití si no me equivoco fue como en 1750 o sea fue fácilmente 25 años antes de la independencia de los Estados Unidos y de todas las independencias de América fue un 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 independentista negro y sin embargo eso no lo estudiaste jamás jamás en la escuela y es que justamente en esta necesidad de invisibilizar y solamente hablar de los los personajes privilegiados de la historia y los que no lo fueron tratar de blanquearlos lo más posible por ejemplo en México tiene dos independencias y ninguna de las independencias después de la primera en todo el continente ninguna se hubiera gestado de no haber sido por la por la escuela de la primera la primera independencia en América es la de Yanga ajá que se lo hizo en México él aunque ya había intentos previos que no que solo fueron fallidos Gaspar Yanga fue el que lo consigue un príncipe gabonés ajá y muy joven pues bueno toma mexicanos y africanos y vámonos a la fregada de aquí al hacer esto empieza a correrse la voz de los tiburrones y varios lugares del continente empiezan a tener pueblos libres a estos libres a estos pueblos libres se les llama palenques ajá no nos sorprenda que ahora también donde hacen los mezcales se les llame palenques ajá por ejemplo ajá viendo esto por ejemplo o el dulce la paleneta por ejemplo comemos y bebemos cosas negras y las aplicamos a otros lugares pero bueno es otro tema que en otra ocasión hablaremos pero obviamente el que se haya emancipado un grupo y empezar a hacer espacios soberanos dentro de espacios que aún eran de territorios que aún eran del reinato o de las conquistas de la época en américa empieza a formar esta idea de la valoración de la independencia local de que el estado el territorio no era no debía ser regido solo por un monarca sino que cada quien debía tener su independencia esta el establecimiento de esta de esta idea hace que también hayan personajes en la historia particularmente de méxico que buscan también este mismo espacio de independencia sin embargo la historia fue justos al mencionar su nombre injustos al presentarlos como en el caso de miguel hidalgo él se apoya de cimarrones y de negros libertos porque recordemos que aunque ya existía la ley de vientres en méxico aunque ya existía una abolición aún existían también palenques estos palenques eran de gente así marrona que no se había enterado que existía la abolición de la esclavitud ya viendo esto Miguel Hidalgo se apoya de muchos indígenas pero quienes conocían todos los espacios privados a los de difícil acceso de la corona eran los negros tuvimos incluso el enlace por eso es este momento tan importante de la única ocasión en la que se conocieron que fue Miguel Hidalgo y José María Morales y Pavón José María Morales y Pavón era negro fue un negro libre por la por la ley de vientres obviamente estaba súper con la empatía al movimiento de independencia y libertad porque él había nacido libre pero su madre no su madre no era libre todavía porque no había podido pagar su manumisión por eso él vive cerca de la iglesia católica porque era donde encontraría la posibilidad de ejercer esa libertad que en su hogar no iba a tener porque además un dato la ley de vientres significaba que cuando una persona nacía a los 18 años podía ser libre mientras tanto durante 18 años era tenía un amo y tenía un título de propiedad ajá viendo esto nos encontramos también con un Vicente Guerrero que era negro pero ¿qué es lo que pasa? y bueno si podemos hablar de varios personajes como dices tú la historia los ha blanqueado los ha blanqueado porque es que además y ahorita voy a tocar el punto del censo de este año que estoy muy frustrado con ese censo este ponte a pensar que tanto la historia necesita evitar que determinadas cosas aparezcan como en el caso de la negritud de José María Pabón y Vicente Guerrero este el vínculo que tuvo Miguel Hidalgo con los con los cimarrones y con los libertos para poder realizar muchos de los movimientos que los indígenas muy cómodos no querían hacer muchas cosas con él pero y en otros casos no conocían vaya se dio una preponderancia a la posición del español con el indígena invisibilizando al negro al negro afromexicano a esas primeras generaciones de afromexicanos que son partes funcionales de la historia al indígena se le pone como un servil de blancos que les dicen hey ahora decido que ustedes tienen que ser libres y yo los voy a llevar a la libertad pero estás quitando además de que estás rebajando al indígena y que lo pones como otra vez servidumbre de un blanco que le indica cómo tiene que hacer las cosas o sea además poniendo en tela de juicio la capacidad de inteligencia del indígena mexicano de la época además a eso le sumamos que la presencia negra fue eliminada de estos fragmentos de la historia y cuando entonces tenemos ahí un tema de discriminación racial y una cosa espantosa muy espantosa porque además nada más deja termino esta porque además pareciera que ninguna de las dos es digna ni ser indígena ni ser afrodescendiente y ahí aterrizó el punto del inegi este año cuando me vinieron a hacer el censo estaba muy emocionado por fin íbamos a saber cuántos afrodescendientes estábamos en el país me hacen todas las preguntas y no me no me preguntan usted por sus costumbres ancestros o fenotipos se considera afrodescendiente no me la hicieron y le digo a la señorita oiga le faltó una pregunta no ya la hice todas no no me salga con eso tengo tres cuartas partes de mi vida peleando por escuchar esta pregunta y me sale con que ya no cuál ya le explico cuál y me dice ay es que nos dijeron que no la preguntáramos porque la gente se ofende rayos o sea nos han borrado de la historia nos tachan de idiotas y obedientes no valemos para el capital no valemos para el estado no somos objeto de derecho pleno nuestro dinero solamente ha habido una empresa bueno dos dos empresas que han aprovechado perfectamente bien esto el de que saben el rezago en el que vivimos y que no podemos pararnos fácilmente en una tienda fíjate siglo XXI año 2020 y con plenitud no toda la población puede entrar a un palacio de hierro un Liverpool un Sears a comprar sin ser discriminado no podemos entrar a determinados restaurantes sin ser discriminados pero si podemos entrar a trabajar en los almacenes podemos entrar a hacer los meseros podemos entrar a hacer los pinches podemos entrar a hacer las labores pero no podemos ser consumidores esto entonces habla del valor de la discriminación incluso a nivel económico en el país en ese punto las personas con discapacidad y las personas que somos de diversas condiciones étnicas tenemos una lucha en común nosotros tenemos el mismo valor y el mismo precio que cualquier otro ser humano en el mundo por eso estamos trabajando por esto pues me encanta la pasión la pasión con que lo dices y además me acabo me estoy estoy trayendo a mi mente lo que realmente lo que lo que lo que se ha hecho históricamente con los con efectivamente con los con los afrodescendientes y los y los nativos americanos pues es lo que se hace igual a los a los el día de hoy a los discapacitados también se nos invisibiliza es decir este porque no existe no existen las condiciones es decir no se planea esto lo hemos conversado contigo y cuando hemos tenido aquí arquitectos y hemos tenido aquí empresarios verdad los edificios no se hacen pensando en que un 10% de los posibles usuarios van a tener una discapacidad los coches no se hacen pensando en que un 10% de los usuarios va a tener no 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 se nos toma en cuenta para para el diseño de nada a menos que sea una ley que lo obligue pero pero no como que no nace en nuestra naturaleza y hablo de mí por la naturaleza humana o o por nuestra educación no nos nace pensar en el débil o en el menos privilegiado o en este caso el que tiene menos menos facultades que yo y es increíble yo quiero quiero porque a veces realmente las personas con discapacidad y por qué no las personas con ascendencia este nativo americana o africana pueden tener este capacidades que probablemente nosotros no tengamos la gente la gente que no tiene esa condición me acuerdo específicamente creo que incluso hay una película de un un indígena norteamericano en el en el ejército estadounidense porque México es América del Norte estadounidense bueno estadounidense pero lo que me refiero es que estando en plena guerra en plena guerra necesitaban un código para transmitir sus mensajes y qué crees el único código que los nazis y los japoneses no podían entender era las transmisiones no me acuerdo esto era en Apache o no sé que verdad en un lenguaje que simplemente como nadie le había dado bola en la historia nadie sabía leerlo yo estoy seguro que igual hubiera sido si hubiera habido un soldado náhuatl verdad este es decir todos los chiquitos tienen que saber inglés y si tiene dinero en francés e italiano o algún otro y si es trascendencia alemán pero tú realmente no 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 se valora por ejemplo las lenguas indígenas y de la misma forma nos contaba mi 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 una banquera que tuvimos aquí hace hace tres semanas cuatro semanas este que hay algunos trabajos para los que las personas con discapacidad son especialmente indicados nos decía que en un banco este la bóveda donde cuentan el dinero es bajo tierra no es bajo tierra es un búnker muy protegido ergo no tiene iluminación natural y no tiene aire entonces tienen que poner unos grandes acondicionadores de aire que hacen mucho ruido y entonces las personas que tienen su que no que tienen su capacidad auditiva bien no pueden trabajar ahí y resulta que las personas con discapacidad auditiva son los empleados perfectos para ese puesto y y en lugar de ser el que al que no se le puede resulta que un trabajo muy especializado solo ellos pueden hacerlo a lo que voy con esto es que todo eso tanto la discriminación por de étnica como la discriminación por por discapacidad en realidad es falta de ver falta de observar desde el punto de vista caucásico el verdadero valor de esa condición hablé mucho espero que se haya de hecho es muy cierto y hay ahí mira es que por ejemplo vaya estamos tan aleccionados de que de que solamente determinados grupos valen que nada más date cuenta como en el lenguaje cotidiano y es que esto lo tiene todo el mundo dicen es que en norteamérica norteamérica para ser muy específicos y queridos amigos que nos están viendo norteamérica de abajo hacia arriba empieza en tabasco de tabasco para abajo está centroamérica pero de tabasco para arriba es norteamérica estas 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 comunidades estos grupos originarios indígenas de eeuu el penacho todo eso les recuerdo queridos amigos que ellos pertenecían al territorio mexicano hasta antes de la pérdida del territorio que arizona este california y nuevo méxico texas todo eso era méxico y que cuando se quedan con el espacio también se quedan con las comunidades y que es lo que hizo estados los estados unidos empezó a masacrar a los indígenas no le interesaba tener a los indígenas y ahora estos lugares de reserva que tienen allá del otro lado del muro estos lugares de reserva ellos defienden pero se han acostumbrado tanto a vivir en esa condición que hablan más inglés muchos desconocen que todavía pertenecen a méxico o pertenecer a méxico que eran parte de las culturas mexicanas que entonces significaría que tendríamos más pueblos en méxico más lenguas vivas y esta situación evidentemente es producto del resignarse a ser discriminado ajá o me resigno o desaparezco es una es una masacre identitaria pero ahora y si aplica también para las personas con discapacidad porque se han identificado con su discapacidad aprenden a vivir con eso los que no lo tenían y los que los que nacieron con alguna alguna discapacidad adaptan el mundo a sus a su crecimiento si es que tienen obviamente padres que no es no les dé miedo pena o no saben cómo manejar la situación aquí es una obviamente es una constante de circunstancias ante esta situación el problema de la discriminación se basa en un mundo que no quiere recibir a cualquiera vaya así trabajos como este que comenta Guillermo del Banco hay muchos otros trabajos para personas con discapacidad por ejemplo pero también el problema está en que si no cubres un perfil estético pues entonces no vales vaya vamos a pensar un ejemplo en el cine Yalit Zaparicio su actuación no me gustó o sea yo si lo digo su actuación no me gustó más me gustó el contexto en cuanto a su personaje que si la dirección de Cuarón y lo que sea ya sabemos todo lo que el montón de personas dicen pero aquí hay una situación un personaje indígena basada en el cliché del que tienen los indígenas en México que son servidumbre que además le toca sufrir porque su condición indígena es para sufrir y todo esto la convierten en una protagonista dramática ok y cuál fue el comentario de mucha población esa india no se merece aparecer en los Óscares entonces quién se merece el negro que es muy negro pero que tiene el cabello blanquito como Denzel Washington el blanco que es muy blanco y es mexicano pero habla muy bien inglés quién merece estar en estos lugares ah bueno según estos criterios de la discriminación y del pensamiento de que las cosas deben de funcionar en un esquema inamovible es el que usa bastón porque se ve elegante el que usa lentes pero son lentes de 10 mil dólares el que tiene el que tiene una excelente voz y tuvo el momento de fama como Stevie Wonder y era un débil visual pero hacía muy buena música ajá ahí de él por ejemplo no se habla tanto de su discapacidad se habla de su talento pero porque también cumple con un canon estético actualmente todavía sigue apareciendo en muchos eventos sigue siendo la persona que es pero viendo esto todo esto se concreta en cánones estéticos y no es que sean imágenes de marca no es que sea la imagen de una empresa es que la empresa es que la organización es que el estado es que lo que sea no quiere recibir a determinados perfiles porque siente entonces que baja su calidad y su nivel al hacer esto entonces mantienes solamente un grupo de privilegiados vaya mira Guillermo te apuesto y te lo voy a te lo voy a decir así tú tuvieras la anatomía de Sean Connery en este momento y con toda la discapacidad te estoy asegurando que Radio Fórmula o cualquier televisora te estaría pagando para que hablaras de esto ahí porque eres blanco pero no eres el blanco que buscamos en la televisión aunque tengas lo mismo que las otras personas que yo busco estéticamente no me cumple ahora Carlos no puede entrar tampoco en una de estas actividades porque soy mulato pero no soy la clase de mulato brillosito bien torneado que están buscando soy una persona normal que ha sido valorada por su color de piel vaya en estos cánones se están buscando que incluso yo veo las convocatorias por ejemplo de extras o de actores que tengan perfil mexicano no muy moreno es de por favor mira y una un poco como 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 encontrando una salida como hacemos para romper ese círculo es decir este porque tú bien ahora mencionabas efectivamente Denzel Washington y algún Steve Wander igual estaba como se llama José Peliciano que es latino pero al final del día son tres no sé si me explico de diez mil artistas que hay pues hay ocho que tienen estos estos cánones igual digamos tú ves entre los cómicos y los artistas mexicanos ya no de Hollywood sino los que salen en los programas mexicanos este incluso en esos este hasta no sé es que no me acuerdo ahora pero por decir tú ves un programa en el que sale una vecindad y de todas formas tratándose de un grupo digamos eh eh socialmente o económicamente este limitado de todas formas ahí la 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 empleada o el que carga las cosas es el indígena y el resto son blanquetos ¿verdad? eh así es y es que tú mencionabas hace un rato algo de que en esta situación de que las aptitudes de cada uno de los de las personas de la sociedad sean colocadas en los espacios donde corresponden para que no exista esta discriminación desafortunadamente la causa indígena la causa afrodescendiente la causa de las naciones con discapacidad solamente han servido para formar programas sociales asistencialistas que no desarrollan al individuo y que sirven para hacer campañas o hacer negocio ser somos además de ser altos consumidores la mano de obra los trabajadores del país los que movemos la economía del país además de eso servimos como causa para que una bola de rateros de catrapas infames nos utilicen para robar al país justamente lo que nosotros producimos o sea en esta en esta situación no no hay que hacer más leyes aquí hay que ser proactivos nosotros por ejemplo tanto la organización que yo represento un proyecto en el que yo también colaboro y consejos indígenas hemos estado trabajando en la formación de estos vínculos entre la población indígena afrodescendiente y el estado y la sociedad urbanizada para empezar a formar un ambiente libre de discriminación a través de personas cuya voz que es lo que comentábamos hace un rato cuya voz es más escuchada que la de nosotros porque yo llevo 32 años trabajando por este asunto y evidentemente yo puedo desgarrarme la garganta y apuntar el pulmón en paso de la reforma diciendo hey los afrodescendientes también somos humanos y nos tienen que pelar pero si lo dice alguno de nuestros embajadores ellos si los van a escuchar porque cada uno también ha participado a su modo en diversas causas por eso en ese proyecto bastón de mando ponderamos los valores humanos porque son nuestros derechos de humanos la causa indígena la causa afrodescendiente todas las causas están ahí porque todos estamos en las mismas posiciones o sea hoy estamos vendiendo y mañana estamos comprando estamos de ambos lados del mostrador ajá y y hoy puede ser que estemos en una zona de privilegios y mañana tal vez ya no lo estemos y desafortunadamente una sociedad que dice ah no me cumples vas para afuera se convierte en una sociedad que ve al hombre al individuo como un objeto desechable nosotros hemos estado trabajando en esta parte de romper con esa idea no somos objetos no somos desechables tenemos que trabajar en conjunto la sociedad civil organizada nuestros pueblos la sociedad urbana el estado las empresas por por realzar el valor mexicano yo no puedo creer que teniendo 25 millones de personas de comunidades indígenas o de identidad indígena que sostienen al país no tengamos ni una sola persona de esas comunidades entre los otros empresarios porque hay mentes brillantes que tranquilamente estarían ocupando cualquier lugar de titularidad de cualquier empresa grande no del estado eso me vale un pepino el estado ya tiene que cambiar pero me refiero al capital ahí donde se mueve en las donde se mueve el poder económico y muchos trabajos si de hecho de hecho al final del día yo creo que es por ahí o sea o en gran parte porque hay hay un hay un video no tiene nada que ver con esto todo un movimiento de Estados Unidos que se llama la historia de las cosas pero hay una parte donde sale que dibuja a un dibuja a un tipo con con una barba no sé qué este es el gobierno y luego dibuja a un gordo y dice y este quiere decir es que esta es la empresa porque resulta que las empresas al final del día son tan grandes como los gobiernos es decir hay 25 30 empresas en el mundo que son más grandes que cualquier país en cuanto a capital etc y podrían ciertamente tienen el poder o lo tendrían para este para obligar al no sé cómo decirlo obligar al mundo obligar a la sociedad a a a ser más empática y a ver a ver el valor de la de estas minorías que además como bien dices son enormes porque estamos hablando tú dices ok en México pues son poco más de un millón y medio de gentes como el 1% de la población pero en el mundo en el mundo cuidado si no es mal la población este no caucásica que la caucásica o va anda por ahí bueno un millón de personas la población de África la población de China la población de la India cuidado si no son más o sea un millón de ciencos mil afromexicanos solamente un millón trescientos mil ok en México no somos tantos pero si lo sumamos al mundo entonces ya tenemos hay una cantidad bastante alta es una cantidad enorme y si tú ves por ejemplo la condición de México por tal como decir de hecho Octavio Opaldo lo cuento un poco de la forma en que se conformó México pero tú en las islas del Caribe este la población es eminente inminentemente negra este o sea tú vas a República Dominicana a Cuba a Jamaica a Colombia la costa colombiana la costa venezolana este incluso el otro en el Pacífico curiosamente por ejemplo la costa ecuatoriana bueno y aquí la costa chica de Guerrero este pues la verdad es que la población negra es 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 importante verdad es no es un número menor así es entonces también sería borrarnos ya la palabra minoría del diccionario mental que tenemos porque somos minoría en el sentido de que así nos ve un puñadito de gente un tanto así o apenas lo que pueda caber menos de la palma de mi mano ese grupo dice que nosotros somos una minoría que las personas con discapacidad son una minoría que los afrodescendientes somos una minoría que los descendientes asiáticos son una una minoría que los indígenas son una minoría pero si sacamos cuentas realmente la minoría es ese pequeño puñado de gente cuyo poder social político y económico es imperante pero porque han sabido manejar muy bien nuestra frustración y nuestros miedos para hacernos sentir así una minoría que tiene que estirar la mano una minoría que tiene que pedir por favor lo que debe de arrebatar porque le corresponde lo que tú decías de repente la persona que llega y nos da vergüenza por ejemplo entrar al Palacio Diego porque así mismo se siente así mismo menos ¿verdad? o le da miedo en mi caso al comercio más grande de este país que es Walmart creo que 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 a mí no me da miedo yo siento pero pero la verdad es que es tremendamente frustrante que a los empleados simplemente no te ayuda digo y digo la marca porque es así porque es que no ve en ti un cliente potencial solamente en Walmart en Walmart sea super ama hay otros también pero pero vamos esos son los que yo acostumbro porque los tengo aquí cerca de la casa este donde un empleado se molesta porque le preguntas porque no alcanzas a ver el precio de un de un producto que vas a comprar para pagarle su sueldo en efecto o sea es que ya es una apreciación de que no valemos entonces romper justamente con eso y por ejemplo organizarte tú Guillermo con varias personas que sean artistas con discapacidad que viven ahí en tu zona o que viven en la ciudad ir a visitar centros comerciales y vamos a comprar un agua vamos a comprar leche vamos a comprar esto y nos tienes que atender ajá bueno de hecho en parte como tú bien sabes pues yo yo a los que no lo saben porque Carlos ha estado conmigo desde hace mucho pero es realmente la persona que me ha empujado en muchos sentidos el proyecto desde mi alma es ese cuando yo me topé con la barrera de poder acercar mi arte al mercado que compra arte al mercado potencial del arte por por mi discapacidad yo decidí crear de momento la galería desde mi alma punto com que ya veremos si se convierte en una fundación o en una o en una asociación este precisamente para decirle a estas a las otras personas que las hay muchísimas que tienen problemas visuales que tienen problemas de oído que tienen problemas motores y que de todas formas están generando arte que se acerquen a nosotros para crear una fuerza y que logremos este ser yo no no ni mejor ni nada ser considerados igual que los artistas que no tienen discapacidad que seamos que este señor indígena que no se atreva a llevar su producto al departamento de compras de Liverpool o del Palacio de Hielo porque sabe que lo van a rechazar que se acerque con su artesanía a nosotros y vamos este bendito sea Dios yo tengo como tengo la formación de antes de ser discapacitado discapacitado a mí no me da miedo ir a tocarle ir a golpearle a la mesa a un a una golpear la mesa pero a exigir mi derecho o a intentarlo por lo menos en un comercio este bueno y eso es un poco es un poco lo que yo pienso haciendo hacia dónde debemos ir y y es un poco pues ya ves el 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 proyecto desde mi alma ¿verdad? no y de verdad es importantísimo apoyar esta clase de proyectos porque entre todos sumamos este cambio que tanto queremos y vamos a empujar y se va a poder y esperemos estar vivos para ver los resultados al menos nosotros desde Hveimol Orogún y Mexiotopic yo desde desde mi propia experiencia he logrado ver muchos avances a lo largo de la historia 30 años y antes yo no 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 tengo el reloj aquí no sé cómo andamos de tiempo pero quería decirte de todas formas porque es demasiado importante este mucha gente ha oído hablar del bastrón de mando porque se lo se lo entregaste se lo entregaron al al presidente cuando tomó poder en México pero por qué no nos damos cinco minutos y nos cuentas el origen y qué es el bastrón de mando y sobre todo que son los que van a poner los que van los líderes de opinión qué significa el darle el bastrón de mando a algunas personas justamente ese tema que es lo que estaba ahorita a punto de abordar a lo largo de toda esta vida de activismo y lucha social pues hemos logrado ver muchos frutos el año antepasado los consejos indígenas organizaron entregarle bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador y en esa esa esta entrega representa la confianza que se le tiene a un individuo para representarle es el primer presidente de la historia de México que es reconocido por los pueblos indígenas un hecho sin precedentes es un hecho histórico porque es la conciliación entre el estado entre el estado constitucional y los pueblos originarios ya andamos con el tiempo encima pero me voy a ir muy raro nosotros en Nexiotopic a partir de ese suceso empezamos a formar una imagen llamada embajadores por la paz de los 68 lenguas maternas y los pueblos afromexicanos la idea es que destaquemos a personajes importantes de la sociedad con este reconocimiento de los pueblos indígenas esta decisión no la tomamos nosotros de ah ya se nos prendió un poco y vamos a hacerlo no de hecho fue algo muy consensuado y que se ha trabajado con pincitas con las comunidades con los consejos con los gobiernos indígenas para que podamos darle mantener el valor cultural e histórico de esto el bastón de mando es muy fácil de entenderlo es un objeto que representa la cultura local está hecho en piel está hecho en madera está hecho en alguna piedra preciosa o semipreciosa y puede llevar algunos otros aditamentos pero lo importante no es el objeto lo importante es lo que representa porque es el valor de toda una cultura ancestral que le dice a un individuo confío en ti y confío en que me vas a representar y que me vas a representar allá afuera de mi comunidad y le vas a decir al mundo quiénes somos por qué seguimos vivos y qué es lo que queremos porque en tu corazón y en tu alma están esos valores y has trabajado en ello este año tenemos 5 o 9 embajadores a recepción el año pasado tuvimos las dos primeras y al principio de este año bueno en mediados de este año tuvimos el nombramiento a distancia de una de una primera nuestras primeras dos embajadoras fueron la actriz y maestra en dicción en al centro neutro la maestra Adriana Barrasa González nominada al Oscar por la película de Babel y la activista Vanessa Bauche activista y actriz Vanessa Bauche conocida por la película de Amores Perros este año la tercera embajadora es Jennifer Fernández mexicana que vive en Italia en Venecia y que a través de su música la danza y todo su trabajo artístico ha llevado la cultura indígena de México y afrodescendiente a todo el mundo conocida actualmente como la máxima exponente de la música afrodescendiente en Europa este año tenemos cinco nuevos embajadores arrancamos con Ramón Rosas Caro que es un ingeniero se ha encargado mucho en la parte de activismo de respaldar fortalecer y visibilizar a las culturas indígenas incluso poesía indígena que ya también ya vendrá para acá también contigo Guillermo para platicar de Poza Rica Veracruz tenemos a Sasha Espinoza de Alba Sasha Yair Espinoza de Alba filósofo encargado desde la academia de formar un proyecto llamado Multicultural que es enfoques multiculturales para jóvenes de preparatoria y que empiecen a valorar el impulso y la importancia de la multiculturalidad desde el hogar desde donde viven con qué conviven y por qué deben de respetarlo y protegerlo e impulsarlo también contamos con Ligis Rincón Gallardo presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo activista por los derechos humanos tanto de personas con discapacidad así como diversidad sexual y condición étnica actualmente es la consejera de presidencia de Corea Press Lady Tacos de Canasta también conocida por su lucha por la defensa en temas de inclusión por la comunidad LGBTTQ y activista en cuanto a temas de comercio informal y cultural y también Aida Cuevas la máxima exponente de la música mexicana música mariachi de México ella también es nuestra nuestra embajadora porque obviamente todos ellos han tenido una identidad una identificación muy fuerte con esta causa de ser portavoces y llevar al mundo este trabajo que se está haciendo por parte de las comunidades nosotros solamente somos el puente las comunidades están haciendo todo ellos deciden ellos son los que determinan qué es lo que tenemos que hacer y estamos trabajando por esta parte y en el bastón de mando Guillermo que será un gustote que nos vas a acompañar porque vas a tener exposición ya el 11 de octubre no es un evento público lamentamos mucho decírselos pero ya ahí podrán ver la transmisión vamos a hacer algunos anuncios muy importantes que van a cambiar el rumbo de México en cuanto a temas de inclusión ya ya se irán enterando por esos días pero estamos ante un panorama muy importante esto es el bastón de mando estas son las personas que están como embajadores por la paz de las 68 lenguas maternas y trabajamos Mexiotopic una empresa dedicada al turismo la distribución y visibilización de los pueblos originarios afrodescendientes el primer plan yoruba indígena de México y varios consejos indígenas todos tenemos que trabajar por esto es la forma que abrimos la puerta pues que que maravilla yo me sentía de lo más orgulloso de pensar que dos de esos embajadores me han dado el privilegio de acompañarme en este programa es y sin duda pues hemos generado una buena amistad y bueno yo le pido a todo el mundo todos los que están viendo que estén que fijando su atención que tengan en la mente el tema del bastón de mando porque es realmente es algo como dice Carlos que creemos que va a cambiar va a cambiar al país y por qué no va a empezar a cambiar al mundo este yo creo que ya ya es la hora de 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 despedirnos quiero recordarles a todos primero Carlos si alguien se quiere comunicar contigo si te quieren buscar si te quieren mandar un consejo un mensaje como así pueden hacerlo a través de facebook de mi página de facebook carlos flores guillén y fa o desde mi website carlos www.carlosfloresg.com y ahí vamos a estar pendientes y pues también pueden estar muy aquí a las divas del programa de guillermo porque ahí en la descripción también viene a la roya digital que es la organización que nos presta su plataforma para distribuir y con quien también podemos agendar cualquier cosilla actividad o establecer enlaces y viene también mi enlace de mi página de facebook muchas gracias guillermo bueno pues muy buenas tardes a todos muchas gracias carlos valiosísimo interesantísima la conversación de hoy yo todos les invito que entren por favor a nuestros sitios es desde mi alma punto com y facebook desde mi alma gallery punto com este yo tardo un poco porque como soy discapacitado visual me cuesta leer los mensajes pero yo todo lo contesto este así que siéntase en la libertad y si alguno de los que está viendo es por sí mismo o tiene un pariente amigo conocido etcétera con alguna discapacidad que piensa que le gustaría acercarse al arte que se comunique conmigo por favor y estoy a las órdenes muchas gracias muchísimas gracias y recuerden borren ya de su diccionario la palabra minoría si fuésemos minoría no moveríamos tanto al mundo muchas gracias guillermo muchas gracias carlos buenas tardes gracias a todos hasta luego buenas tardes gracias a todos